Nunca yo me cansaré de ti Quiero entregarte unos versos mi amor Decirte ellos lo que eres para mí Quiero yo darte las gracias sin fin Por las noches que me has dado Cuando te duermes cansada de amar Por ti recorro mis labios Ya me aprendí de memoria tu piel Nunca yo me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias yo te doy Te entregaste todavía Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Que más igual que el sol Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias, gracias yo te doy Te entregaste toda a mí Te entregaste toda a mí Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Porque nunca yo me cansaré de ti Te daré todo toño a ti Y tú Te passiert de ti